Nuestro invitado en este recorrido por las distintas candidaturas, buenos días, bienvenido a 120 Minutos. Y ese vídeo, si le parece, empezamos por ahí, porque es uno de los últimos mensajes, no el último, desde luego, de Unidas Podemos, vinculando periodismo con lo que votan los ciudadanos, quiere decir, ¿tiene más importancia lo que dicen los periodistas que la decisión que toman los ciudadanos? Vinculando poderes mediáticos, María. Yo creo que esto había que decirlo ya. Hay muchos periodistas reprimidos en este país. Periodistas a los que han echado de las tertulias, por decir ciertas cosas, a Nacho Escolar le echaron de la cadena SER por hablar de los vínculos del señor Cebrián con los papeles de Panamá. O hemos visto como a periodistas como Antonio Maestre han sido perseguidos y expulsados del programa de Ana Rosa por informar de Díaz Ayuso. Y hay, por parte de una serie de poderes mediáticos muy vinculados con la ultraderecha, unos niveles de manipulación y de blanqueamiento de la extrema derecha que hay que decir. Hoy mismo nosotros anunciamos que vamos a emprender acciones legales contra Eduardo Inda, porque en el programa de Ana Rosa nos ha acusado falsamente de delitos gravísimos ante el silencio de la presentadora. Entonces yo sé que si nosotros decimos determinadas verdades hay algunos que se van a ofender, pero es que es verdad lo que estamos diciendo. Y creo que en este país y en la comunidad de Madrid hay mucha gente que empieza a darse cuenta no solamente de la falta de neutralidad, que neutralidad no ha habido nunca, sino que determinados poderes mediáticos están persiguiendo la acción de periodistas críticos y parece que solamente pueden hablar los que hablan a favor de la ultraderecha o a favor de la derecha. Y yo sé que escuchar esto puede no ser plato de gusto, pero es que esto casi nadie lo puede decir, María. Yo conozco muchos periodistas que van a tertulias de Telecinco, de A3 Media, que dicen yo sé lo que tú estás diciendo, que lo que tú estás diciendo es verdad, pero es que si yo lo digo me dejan de llamar a las tertulias y yo necesito ese dinero para ir a la fin de mes. Habrá unos que los citen unas tertulias y otros que los citen otras porque la línea editorial de un medio, digamos, forma parte de su derecho, del derecho del empresario cuando apuesta, pero te quiero decir que el otro día en esa misma mesa le preguntaba a Juan Luis Sánchez a Rocío Monasterio y la respuesta fue ¿y usted qué partido le paga? Quiero decir que si cuando te critican de los dos lados, pues será que hay... Yo creo que no, yo creo que hay que tener capacidad de autocrítica y cuando, por ejemplo, el otro día en Televisión Española los trabajadores de comisiones obreras denuncian una manipulación escandalosa, lo que no hay que responder es si me critican es que lo estaré haciendo bien. A lo mejor, si los trabajadores tienen que hacer un comunicado inédito es que algunas cosas se hacen mal. Y tú decías líneas editoriales. Claro, lo que pasa es que yo creo que no está mal hablar de la escasa pluralidad informativa que hay. En España hay un duopolio mediático que además a Telemadrid os ha hecho mucho daño de A3 media por una parte y media set por otro, con líneas absolutamente conservadoras y muchas veces de extrema derecha que ni de lejos se parecen a lo que los ciudadanos votan después. Y claro, quien trabaja ahí tiene muchas dificultades para decirlo porque quien necesita los 200 euros que te dan por ir a la tertulia para pagar la hipoteca o para llegar a fin de mes que van a decir, pues se tienen que callar, pero yo no me tengo que callar. Y sé que por decir determinadas cosas pues me van a poner a caer de un burro y nos van a poner a caer de un burro. Pero es gravísimo, por ejemplo, que un periodista de OK Diario pida a la Fiscalía un año de prisión por acosar a mis hijos y que eso no salga en telediarios. Y yo sé que muchos periodistas eso no lo pueden decir porque en el momento en el que lo digan van fuera, como ha ocurrido en este país, con muchos periodistas que se han atrevido a decir determinadas cosas. Pero que pretendan que yo me tenga que callar con la amenaza de que vamos a hablar mal de ti. Por supuesto que usted no se tiene que callar, además es un cargo electo y ahora mismo ha sido un cargo electo, como ahora lo ha dejado el escaño del Congreso, pero ahora opta a ser un cargo electo. Por supuesto siempre tiene libertad de expresión. A mí lo que me apena es que al final los periodistas seamos el objeto del debate cuando yo creo que a los ciudadanos están más en otros problemas inmediatos que lo que yo diga o lo que diga Ana Rosa o lo que diga quien sea. Puede ser, María, pero yo creo que hay mucha gente que tiene la sensación de que los que más poder político tienen son los que muchas veces tienen a 5 millones de personas escuchando lo que dicen. Pero la gente es libre de escuchar a quien quiera. Es verdad. Puede cambiar de cadena. Una persona puede decir una cosa y la cadena de frente dice totalmente la contraria. Y uno se forma la opinión con las distintas percepciones. Pero por eso nadie se tiene que ofender. Decir, oiga, lo que están contando es mentira. Bueno, pues alguien podrá decir que es mentira y que efectivamente sea mentira. Y es como, mire, le estoy mintiendo, cambie usted de cadena. Pero nadie se puede ofender porque alguien diga, oiga, es que se están mintiendo abiertamente. Es que se están diciendo cosas falsas. De nuestra formación política se nos ha acusado de delitos gravísimos en prime time, en tertulias, en telediarios, en periódicos. Y ya solo faltaría que no lo pudiéramos decir. Villarejo, y en eso tienes que estar de acuerdo conmigo, es fundamentalmente un fenómeno mediático. Villarejo es un suministrador de informaciones falsas a muchos medios de comunicaciones, o Fernando lo conoce muy bien, que se han dedicado a construir verdaderas barbaridades que han hecho mucho daño a nuestra democracia. Y parecía que hablar de esto es tabú. Que cualquiera que hable de esto es un rojo, bolivariano, comunista, peligroso. Pues mire usted, estamos diciendo la verdad. Y precisamente porque en este país, y termino ya con esto, María, que no me quiero extender más. Sí, sí, porque no quiero centrarlo solo en el periodismo. Porque lógicamente la gente dirá, Eva, que esto no va conmigo. Efectivamente, como me habéis preguntado por eso, nada más empezar. Sí, sí, tiene razón. Yo la pregunta se la he planteado yo y la repreguntas también. Creo que buena parte de lo que pasa en este país, hay mucha gente que se da cuenta, es por el control casi dictatorial que hay de estructuras de medios de comunicación que solo van en una dirección muy concreta. Que en este país haya podido haber la corrupción que ha habido. Y los niveles de desigualdad en la Comunidad de Madrid es inseparable del control que ha habido sobre los poderes mediáticos y las alojadas que se han hecho con periodistas que se han atrevido a ser críticos. A un grupo de esos, y le puedo decir que he trabajado 25 años muy feliz y con mucha libertad. Pero bueno, es su opinión y por supuesto que la... Sí, sí, pero le rogaría que nos dé tiempo a avanzar en otros temas. Claro, si quieres cerrar tú el tema, ningún problema. No, 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 ciérralo, si es el invitado. Muchas gracias. Una vez le preguntaron a Noam Chomsky en una entrevista, la persona que la entrevistaba, le decía, yo es que me he sentido siempre muy libre allí donde he estado. Y Noam Chomsky, no lo digo yo, lo decía, él dice, claro, es que si usted hubiera pensado de otra manera no le hubieran contratado para estar donde usted estaba. Es una opinión de un lingüista. Bueno, yo he pensado de muchas maneras. Pero bueno, eso es un debate que si quiere otro día continuamos con José. Vamos a lo que la gente quiere... Bueno, yo creo que les preocupa. La cuestión, la que tenemos, si le parece empezamos repasando esas encuestas. ¿Por qué cree que en todas las encuestas Díaz Ayuso doblas caños? No va de encuestas estas elecciones, no va de encuestas ni va de partidos. Y voy a explicar por qué. Creo que vamos a gobernar en la Comunidad de Madrid. Esto va de geografía. La derecha, sea Díaz Ayuso o Vox o el partido de derechas que se presente, ha logrado mantener su poder 25 años en Madrid por tres causas. La primera, un tamayazo. La segunda, la financiación ilegal que permitió al Partido Popular competir haciendo trampas en todas las elecciones. Y la tercera, es que ellos solamente ganan en el 30% de los distritos y en el 30% de las ciudades y pueblos de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es posible que ganando solamente en el 30% hayan sumado? Porque la gente de esos distritos va a votar masivamente y los barrios y ciudades trabajadoras van mucho menos. Por eso estas elecciones no van tanto de partidos como de geografía. Yo no estoy pidiendo el voto para Unidas Podemos. Lo que digo es que no puede ser que la gente de Vallecas, la gente de Parla, la gente de Getafe, de Leganés, del Corredor de Lenares, de San Blas, permitan otra vez que sea el barrio de Salamanca el que decida. Porque no se moviliza ese votante, digamos, de barrios con más necesidad. Esta vez yo creo que va a ser distinto, entre otras cosas, porque estamos diciendo que esto va de geografía y porque algunos estamos diciendo que no va de partidos. Si es que yo no le voy a decir a una persona de Vallecas o de Parla, votame a mí, que soy mejor que los otros candidatos progresistas. Vota lo que te dé la gana, pero ve a votar. Porque si no va a ocurrir otra vez que el barrio Salamanca decide las políticas que se aplican en Vallecas. Y si efectivamente, como nosotros estamos detectando, va a haber una movilización mucho mayor en los barrios trabajadores, en las ciudades y pueblos trabajadoras, creo que eso va a hacer que haya un gobierno de coalición de izquierdas y cada uno estaremos ahí con el peso que nos hayan dado los ciudadanos. Quería preguntarle por qué Vox va a buscar voto a esos barrios, precisamente, que usted citaba. Decía, si fue a Vallecas a provocar. Si es así que fue a Vallecas a provocar, ¿era tan simple como que nadie aceptase entrar en la provocación? En mi opinión no fueron a buscar votos. Fueron a entrar en campaña. Y era tan evidente que en un momento dado se ve a Abascal en el vídeo que está en la tribuna y ve que la gente no estaba cayendo en provocaciones, simplemente estaban diciendo algo que a mi juicio es muy justo. En democracia no todo es tolerable. El racismo, el fascismo, los ataques al feminismo, la intolerancia, eso no es aceptable en democracia. Y eso lo tiene que tener claro todo el mundo. No se puede decir, no, mire, es que por un lado estaban los nazis y por otro lado estaban los judíos. Es que por un lado está el fascismo y por otro lado están el resto de ideas. Eso en democracia no se puede consentir y yo he recibido llamadas del presidente del Parlamento Europeo muy preocupado. Pues no solo porque se haya quemado una sede nuestra, sino por el auge de la ultraderecha en España. Y vemos todos claramente en el vídeo cuando en un momento dado Abascal dice a por ellos y se va con sus matones, rompen el cordón policial provocando la primera carga. Y esto ya no es que lo diga yo, es que el diario ABC, donde algunos trabajaban hasta hace poco, ha reconocido de fuentes de la Policía Nacional que efectivamente el responsable de actuar contra el cordón policial y de las cargas es Abascal. ¿A qué iban? A generar un clima de violencia que les dé foco informativo y que además les permita victimizarse. Yo sé que decir esto molesta a algunos, pero es que creo que hay que decirlo abiertamente. Vox es una formación política que hace apología del terrorismo y esto no es una opinión. Hacen apología del terrorismo de ultraderecha y del terrorismo de los GAL. Hacen apología de la violencia callejera. La foto de Macarena Olona junto a una estatua vandalizada de largo caballero sonriendo ufana es hacer abiertamente apología de la violencia. Reivindican los gobiernos de la dictadura. Dijeron, y no fue por error porque lo repitieron en sede parlamentaria, el actual gobierno de coalición es el peor de los últimos 80 años. O sea que es peor que los gobiernos de Franco. Eso no se puede consentir en democracia y nosotros lo vamos a seguir diciendo. Hablemos de la pandemia que al final es lo que centra nuestra vida, nuestro día a día y en buena medida la campaña. Y cada vez que se hace alusión al papel de Pablo Iglesias se habla también de su responsabilidad en asuntos sociales. La pregunta que yo le haría es, en aquellos, hace un año teníamos un nivel de sufrimiento máximo en las residencias. Aparte del cruce de acusaciones que hubo posteriormente, en algún momento hubo una mano tendida por su parte, por la otra parte, una petición de ayuda. Entablaron una conversación con la Comunidad de Madrid para intentar atajar aquel problema. Nosotros hicimos mucho más que ningún gobierno. Declaramos esenciales a los trabajadores de las residencias. Dimos un volumen de recursos sin precedentes a la Comunidad Autónoma de Madrid. Aumentamos sus competencias para que pudieran repartir equipos de protección individual. Hicimos todo lo que nos correspondía hacer con todas las comunidades autónomas. Lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid no es un cruce de acusaciones, es que la propia consejería del gobierno de la señora Ayuso dijo que esas órdenes que negaron prohibiendo el traslado de ancianos de las residencias a los hospitales eran e ilegales e inmorales. Eso no lo dice Podemos ni Pablo Iglesias y como vicepresidente... La atención a una persona porque es mayor, a un médico de Madrid, es que a mí me cuesta mucho ese momento de decisión. Pero no hablemos de cosas que nos imaginemos. Hablemos de los hechos. Existen unos correos electrónicos de la consejería. Existe un montón. Sí, de correos, de protocolos, existen un montón. De órdenes... Pero parece que diciendo que existen un montón no existe ninguno. Existen correos electrónicos que pueden ser constitutivos de delito. Y además la señora Ayuso ha cerrado la comisión en la que se tenía que investigar esto. Que implicaron la dimisión del consejero de Ciudadanos que dijo que estas órdenes firmadas por el señor que ha puesto Ayuso aquí pueden ser un delito, son inmorales y son ilegítimas. Entonces, esto lo podemos asumir como lo que fue, que a mi juicio es absolutamente criminal, o decir que papeles hay un montón o que hay cruce de acusaciones. Lo que hizo el gobierno de la Comunidad de Madrid con las residencias es criminal. Es criminal. Y si es así, ¿la justicia llegará a esa conclusión? Efectivamente, y por eso nosotros decimos que cuando esto se investigue muchos pueden acabar en la cárcel. Y es muy llamativo que el Partido Popular, tanto en la Comunidad de Madrid como en otros territorios, ha cerrado sistemáticamente todas las comisiones de investigación parlamentaria para esclarecer qué es lo que pasó con las residencias. Es de vergüenza, y ya digo, no es opinable. Ahí está la dimisión del consejero de Ciudadanos, ahí están los correos electrónicos y las órdenes. Y la comisión se hizo en la asamblea, que es lo que hemos escuchado esos testimonios. Y la cerró la señora Ayuso, y la cerró. Y nosotros, en cuanto gobernemos, la vamos a volver a abrir para que todo el mundo sepa lo que ocurrió ahí. Que creo que es, a la vista de los hechos, insisto, de las opiniones, bastante evidente. A todos los candidatos que pasan por aquí, les digo que se pongan un poco en la piel de un gobernante en Madrid, no a nivel nacional, y se planteen qué hubieran hecho distinto. Aunque es una pregunta que tiene trampa, porque hoy tenemos más información. Pero, ¿qué hubieran gestionado distinto en todo este año de pandemia? Yo no necesito ponerme en la piel de un gobernante, porque goberné durante ese periodo. Y nosotros fuimos los que defendimos, en días de muchísima tensión, que había que declarar el estado de alarma, incluso antes de cuando se declaró, sabiendo las implicaciones que eso tiene. Yo he vivido consejos de ministros muy duros, y conversaciones con el presidente del gobierno muy duros, teniendo que tomar decisiones muy complicadas en un momento sin precedentes en la historia de nuestro país. Claro que se podrían haber hecho muchas cosas mejor, pero si hay algo que a mí me parece clave, es no politizar algo como una pandemia, donde todas las administraciones estábamos llamadas a colaborar independientemente del color político, y con muchas lo conseguimos hacer muy bien. La sensación que a mí me queda, que creo que es bastante constatable por los hechos, es que el Partido Popular entendió la pandemia como una oportunidad para hacer caer al gobierno de coalición. Y eso es indecente, porque la crítica política es legítima, en el juego democrático es legítimo atacar al gobierno, pero cuando tenemos una pandemia como esta, las fuerzas políticas que tenemos responsabilidades de gobierno, teníamos que haber cooperado. Que el Partido Popular nos lo pusiera tan difícil para sacar adelante el mecanismo de los ERTE para proteger empresas y trabajadores, que nos lo pusiera tan difícil con el estado de alarma, que era imprescindible, imprescindible, para garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos, que hayan utilizado algo como una pandemia para tratar de sacar votos y hacer caer al gobierno, hablando de dictadura comunista, como de hecho hicieron, creo que es algo que no se debería volver a repetir nunca jamás. Por cierto, hablaba usted de estado de alarma, se acaba en cuatro semanas y no estamos de bajada en la curva, estamos de subida. ¿Podremos gestionarlo? ¿Volveremos otra vez a la batalla con los tribunales? Yo creo que en esto hay que ser muy claros, no puede haber excusa, no puede haber excusa jurídica para no proteger la salud y la vida de los ciudadanos. Si las autoridades sanitarias, cuando llegue a su finalización el estado de alarma, consideran que no estamos en una situación mejor que permita otro tipo de gestión, las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados tendrán que asumir la responsabilidad de hacer lo que se tenga que hacer, sea una nueva prórroga del estado de alarma o sea lo necesario. Pero por Dios, no politicemos algo que tiene que ver con la salud de los ciudadanos, porque en una cuestión como esta creo que todas las administraciones, independientemente del color político, de la toxicidad del ambiente que se ha generado, creo que estamos llamados a colaborar y a trabajar. Permítame ponerle un ejemplo de lo que fueron mis competencias hasta hace muy poco. Nosotros logramos revertir ocho años de recortes en dependencia del Partido Popular, y lo hicimos con acuerdo con las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, y con acuerdo con la patronal y con los sindicatos. Y fíjese que podemos tener diferencias y yo puedo tener muchas diferencias con el señor Garamendi y con la patronal, pero para acabar con los recortes en dependencia pusimos todos nuestra firma en un papel. Se pueden hacer las cosas así. A nosotros nos han acusado, son los rojos y no sé qué. Bueno, pues Yolanda Díaz, que es nuestra nueva líder a nivel estatal como ministra de Trabajo, ha logrado más acuerdos con la patronal que nadie. Creo que hemos demostrado que se puede gobernar con una actitud para los temas del comer que puede implicar dialogar con todos y llegar a soluciones con todo el mundo. Voy a abrir las preguntas de mis compañeros. Empiezo por Fernando Garrea. ¿Qué tal? Buenos días. Dos preguntas concretas. Uno, su socio, se supone que principal en esa coalición de izquierdas a la que aspira, ha dicho que no va a subir impuestos después de las elecciones. Entonces, ¿cuál será su posición? Exigirá que sí haya esa subida de impuestos. Y dos, muy breve, ¿garantiza que después de las elecciones autonómicas se va a quedar en el escaño en la Asamblea de Madrid? Respuesto a la segunda, muy claro, estaré donde me coloquen los ciudadanos. Y respuesta a la primera, es que que haya justicia fiscal en Madrid, que se cumpla la Constitución, no es que sea una exigencia de Unidas Podemos. Ayer nos reunimos con la FRAU, con la Federación de Asociaciones de Vecinos, y dicen que las potencialidades fiscales de la Comunidad de Madrid es imprescindible ponerlas a funcionar. Y luego hay una cosa de sentido común. ¿Cómo un gobierno de izquierdas va a estar en contra de hacer que se esfuercen un poquito más la minoría que tiene mucho y bajar los impuestos a los que tienen menos? A mí eso me parece de cajón. Comprendo la estrategia de Gabilondo, que creo que es muy evidente, pero creo que también es evidente que cuando tengamos que ponernos de acuerdo para sacar adelante un programa de izquierdas, un programa de izquierdas solo es de izquierdas, se asume la justicia fiscal. Jaime González. También tengo dos. La primera es, si como Vox para usted es un partido que encarna lo peor de la política, si les tiras piedras es por lo que representan, por lo que son, ¿qué ocurriría, por ejemplo, Pablo Iglesias, si gente de Vox considerara que ustedes representan lo peor de la clase política e hicieran los propios, tirarles piedras? Al fin y al cabo, ¿no estaríamos tirándole en esta espiral de piedras cruzadas, piedras contra la democracia? ¿No le parece a usted que eso va contra la esencia de la democracia? ¿Y no le parece a usted que señalar a periodistas es también ir contra la esencia de la democracia? Le soy muy claro, Jaime. Al que le han tirado piedras es a mí. Al que le han quemado una sede de su partido es a nosotros. El que lleva viviendo más de un año de acoso permanente de la ultraderecha y también de medios de comunicación, hay un periodista de OK Diario al que piden un año de prisión por acosar a mis hijos. Yo no le he interrumpido a usted en sus preguntas. Yo tampoco, yo no he pronunciado palabra alguna. Dicho esto, creo que es muy importante no equiparar. Nosotros estamos hablando, cuando hablamos de lo que representa a la ultraderecha, hablamos de quien abiertamente hace apología del terrorismo de Estado, quien abiertamente habla de racismo y no en genérico. Dicen que a Serín Valle, por ejemplo, que es español, pero le deportarían por ser negro. Yo creo que hay ideas que no son compatibles con la democracia y esto hay que decirlo. La democracia europea nace de las cenizas de la victoria contra el nazismo y el fascismo y eso forma parte de la esencia de nuestra democracia. Por eso me parece que alguien tenía que decir ya que determinados planteamientos no son aceptables. No es aceptable que alguien reivindique la violencia para hacer política. No es aceptable que alguien ataque a las mujeres. No es aceptable que alguien reivindique el racismo y el fascismo. Y esto hay que decirlo así. La democracia no es compatible con todos los planteamientos. Una cuestión simplemente de matiz. Usted ha acusado a Vox de hacer apología del terrorismo. Quiero recordar que hace mes y medio Arnaldo Otegi fue a Barcelona a dar un mitin. Bueno, las opiniones son libres, pero si hay un representante que ha hecho apología del terrorismo es alguien que ha pertenecido a una banda terrorista. Aquello les parecía a ustedes el acto de Otegi un acto de legitimación democrática. ¿Por qué la legitimación democrática la puede tener Otegi y no la puede tener Santiago Abascal? Otegi ha ido a la cárcel. Santiago Abascal no. Y Otegi ha renunciado a la violencia. ¿Y dónde está la violencia del señor Abascal? Desde el momento en que hace apología de la dictadura, desde el momento en el que hacen una reivindicación de los actos de terrorismo callejero contra la estatua de Largo Caballero, desde el momento en el que se lanza con sus matones contra los vecinos de Vallecas, estamos hablando de un planteamiento de ultraderecha que está fuera de los códigos de la democracia. La impunidad de la que han disfrutado... Y Batasuna no está fuera de los códigos de la democracia. Y lo han pagado con la cárcel. Digo la de ahora. Siguen diciendo lo que dicen. ¿Por qué? ¿Y por qué nos tenemos que acostumbrar a oír a Otegi decir lo que dice Otegi y ustedes no se acostumbran a escuchar al señor Abascal? Fíjese usted la diferencia. Cuando se produce un acto de homenaje a Ernest Yuc en el Congreso de los Diputados, en ese acto de homenaje asiste la portavoz de H. Bildu. Y yo creo que eso es una victoria de la democracia. Y cuando nosotros invitamos a Vox a que condenen la dictadura franquista, dicen que no, que les gusta más la dictadura que el gobierno actual. Es que no es lo mismo por muchos amigos que tengan en la televisión. ¿Quién establece el baremo de los que no es lo mismo? Y no porque quiera, sino porque el tiempo de los candidatos tiene que estar tasado. Todo se ha dedicado el mismo tiempo y tengo que dedicar el mismo también a usted. Así que se acaba aquí la entrevista. Yo, como a todos los que han pasado por aquí, le deseo mucha suerte en las elecciones y mucho acierto en la gestión que nos hace mucha falta. Y veremos qué dice la noche del 4 de mayo. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias. Vamos a seguir nosotros pulsando.